los técnicos. Eso es lo mejor, eso es lo mejor, lo que pasa es que claro, camina como un loco, está con la carpeta, yo te conté que un día hace 45 minutos dando vueltas y hablándome que jugadas que yo no sabía que había hecho en un partido, ¿qué cree? ¿Tuviste 45 minutos con él? Sí, sí, dando vueltas y yo me contaba, decía, ¿usted hizo esto en el minuto? Yo ni tenía idea, yo no tenía ni idea que había hecho eso, pero me dijo usted, yo pensé que había jugado mal, me fui a mi casa triste, al otro día estamos haciendo fútbol tenis porque habían jugado suplente, bueno, rápido, y venga, y con la carpeta era así, así me agarró así y caminamos, y él nunca me miró, y me decía en el minuto 12 hizo una diagonal para la de izquierda, ¿cómo te haces un juego de fútbol que se dé cuenta de...? Yo me había ido a jugar más porque no es elantero, no es elantero, vos lo que querés sacate uno de encima para que se vaya cerca, él nunca te mira a la cara, a los 12 hizo una diagonal a la izquierda, a los 14 se retrajo, a los 15, a los 13, un partido en el cual, y cuando me dijo vaya para allá. Él en conferencia nunca se iría, te mira a los ojos, mira a los costados, mira arriba, no hay uno, ¿no viste? Nunca te mira a los ojos, después del mundial del burrito Ortega, cuando lo veo llorando. Por él. 2002. Llorando. 2002. Y no te lo imaginás de Bielsa, ¿me entendés? Ya quiero ver esa primera conferencia, el primero, ¿qué opinas? No, tú no hay que hablar, ni va a hablar. Pero es que tú, las preguntas van a ser... ¿Qué opinas lo que dijo Suárez? Hiciste llorada a Darwin, vecino porque se fue. Ahora él ha dicho que odia a los periodistas y todo, ¿no? Ah. Él le ha dicho que odia a los periodistas y que... Pero es respetuoso, ¿ah? Esa primera conferencia. Es redunduoso con los periodistas. Es tan respetuoso que mira a los costados. Para mí es respetuoso. Es más, su esposa trabajó en decirle... Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A veces hay personas que no te miran porque no es por respeto, por eso. Pero eso no es falta de respeto. A mí sí me enseñaron a hablar hacia los ojos. No, tienes que mirar a los ojos. Pero hay personas que uno te intimida. Sí, pero Bielsa lo que pasa es que Bielsa, y me hace recordar al maestro Tabárez, pero el maestro Tabárez también tenía esas cositas y Fosati algunas veces también, que se incomodan mucho con la crítica. Entonces no te quieren mirar al frente. Miran al río, al costado, de lado. Y Bielsa siempre ha sido así. Noten la conferencia de Bielsa. Nunca te mira a los ojos. Le hacen una pregunta. Pero yo creo que es algo... Él ha dicho que su esposa misma le dijo. Trata de mirar. Él no puede. No puede. Es por otra cosa para mí. Eso no te hace ni mal, ni mejor, ni peor. Es un tema que... A lo largo de su carrera fue así. No es que cambió. O no es que contigo habla así. Y con él... Entonces vos decís, no. Este tipo tiene doble cara. Contigo te lo dicen las cosas en la cara. Con él va agacha. El tipo es así. Pero a esta altura de su carrera y de su vida, porque ha sido mundialista, viene un referente, quizás uno de los mejores nueve, a nivel mundial. Sí, de los que hemos visto. Y dice lo que dice. O sea, ¿entra la duda? ¿Alborotas? No, a mí no me entra la duda. A mí no me entra la duda porque... No, porque tú lo conoces. Y por qué no, y hay 100. Lógico. O sea, si vos me decís que salgan... Quiero ver ahora cuántos salgan. Yo me imagino que todos los que... ¿Él citó a Darwin a llorar y eso? Claro. Bueno, ahí vamos a ver. Hay que ver entonces a estos chicos. Y cuando venga Darwin le van a preguntar eso. Es un gran problema lo que hizo... Cuando le tendrían que preguntar cómo vas a jugar con Perú. Perú no tiene zapadula. Porque la gente va a hablar de eso. A mí la verdad me parece raro. Me parece raro. Un tipo que es buenísimo. Después, como te digo, como lo dijo muy bien, un tipo que tiene una relación, una relación y fue uno de los jugadores predilectos. Que diga, entonces, bueno, puede ser que... Era así y ahora es así. En toda su carrera también. En toda su carrera no ha salido ni un jugador. No lo cree. Ni un jugador a hablar así. Ni uno. Por eso me parece raro. Por eso a mí me parece raro. ¿Tú sabes que a Canija no lo llevó? Tú sabes que a Canija cuando lo llevó al Mundial, de última, con jugada grande, y Canija... Y Canija habla maravilla. Una locura, siendo Canija. Siendo Canija. No, pero así lo llevó, ¿no? Sí, lo llevó. Y lo hizo jugar. Y no jugó. Y cuando tenía que no jugó nunca, dijo me tenía ahí. Canija lo dijo. Escuchalo. Declaraciones de Canija sobre Bielsa. Y fue al Mundial, pero no jugó. Canija, que sí. Canija está entre... ¿Entre maravilla? ¿Qué? Ya comenzó bien. Hasta interrumpe para que lea. Interrumpe lo que la gente está diciendo. No, yo... No tiene título relevante. Lo conozco, lo conozco. Faltaría más. Ya lo dije, ya lo dije. No, pero lo de Suárez sí. O sea, a mí me parece raro. Me parece raro porque tantos... Yo lo defiendo porque... Tantos jugadores... No, no, es que no lo defiendo. No, es que tú lo defiendo. Está defendido. Lo conozco, lo que le... Lo que es. Si tú lo conoces... Entonces... Y si no tengo título... O sea, si tuviera algún título que tiene Suárez, ni te contesto. No, claro, pero... Por eso, gracias que te contesto. Pero a ver, tú lo conoces y está exponiendo. Pero yo no lo conozco, que no he convivido y que más o menos he seguido su carrera y alguna vez me ha tocado estar en alguna conferencia, por eso digo lo que digo por experiencia, no en el día a día. Digo, qué es cierto puede tener Suárez, qué es cierto puede tener Suárez el goleador uruguayo y tener una influencia negativa en Uruguay. ¿Por qué algo? O sea, es que yo sé que... Está bien, algo que no te pueda gustar. Ahora, ponete esta situación que Bielsa... Ya vamos a hablar de Perú, obviamente, pero este es nuestro rival. ¿Que Bielsa no salude al que... No, por eso le pregunté. No, no, pero ahí ya estás hablando de una cosa. Ahora una cosa que... No creo. Pero poné en la cabeza, no le gusta a Suárez y... Claro, claro, por eso les pregunté al inicio, si te dicen bueno, digan, no influye. No, claro, ahora que no salude a este, que no salude. Ahora resulta que es el... O sea, es un tipo... Irrespetuoso, mal tipo. Irrespetuoso, mal tipo, un tipo que no vale la pena que sea el entrenador de Uruguay. Si es todo verdad que nos saluda a este, al otro. O sea, lo pintó como un... O sea, peor persona y peor entrenador. Que Bielsa no hay. Si vos no saludas a la gente que tenés el día a día, donde ellos son la parte importante, el detrás de cámara, digamos, y se comportás así, Bielsa, es un tipo que no vale nada, no vale nada. Y si realmente es así, me imagino, ahora el que reventó todo de Suárez, va a salir a hablar al verde, va a salir a hablar a este. Nandés. Sí, la verdad que sí, el tipo este es una basura, no saluda a este. Vecino.